Trump no debería dirigir ni una lectrina. Hunter Biden, que sale en un video dándose alante de Joe Biden. Que no solamente debemos ver a Haití como un problema. Yo nunca he visto como un problema. Ah, otra cosa. Si Haití fuera rico, fuéramos los más beneficiados. Ah, ¿viste? Todas esas distorsiones de género y de agenda. Yo tengo... A mí me gusta el hombre. Me gusta, pero te toca como mujer. Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro. Y Ricardo Ripoll por aquí una vez más. Dándole las gracias, como siempre, a esos seguidores. Recordándole a aquellos que nos ven y no se han suscrito. Que se tomen un segundito y le den ahí a suscribirse. Miren, señores. Yo todavía ya está contento. Porque estamos empezando un nuevo experimento. Tenemos un programa que teníamos tiempo de hacerlo. Es el primero de muchos que vamos a hacer. Y estamos compartiendo con hermanos de plataformas hermanas. Y figuras conocidas. Gente que han creado mucha controversia por temas. En específico. Gente que tienen posiciones fijas. En temas determinados. Y lo trajimos y lo invitamos. Yo no le voy a decir quién es. Pero yo le voy a decir quiénes son. Pero yo estoy súper contento de iniciar esta nueva etapa de programa en Somos Pueblo TV. Así, señores. Como dijo Ricardo. Nosotros tenemos la intención de utilizar esta plataforma para debatir ideas. Entendemos que el debate de las ideas enriquece siempre la democracia. Y que es importante que se escuche y se analice en temas a profundidad. Que usualmente en plataformas como esta se hace. Pero no lo hemos hecho de una manera que se pongan las dos caras de la moneda. Y que se maneje con altura y con conocimiento de causa. Entonces el día de hoy agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación. Tanto José La Luz como Pedro Casals. De verdad que para nosotros es un honor tenerlo en el inicio de una temporada. Con una serie de debates que llevaremos a cabo de Somos Pueblo Media para YouTube. Y inicialmente para que nos digan cómo se sienten y saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo está eso? Gracias por aceptar la invitación. Gracias. A mí me gusta este formato de debate. Porque en los programas que participo no hay espacio para debate. Porque la presión del contenido es muy grande. Y tú lo que tienes, tú expones monólogo. Tú expones lo que tú quieras y ya. Pero los debates son enriquecedores. Y si se saben llevar. Y si se hacen con buena intención. La gente saca mucho provecho de comparar las opiniones sobre temas que son fundamentales. Como los que nosotros vamos a tratar aquí hoy. Hay mucha gente que hace política. Pero la gente no sabe de dónde viene eso. Qué es lo que es de izquierda. Qué es lo que es de derecha. Qué es lo que es progresista. Qué es lo que es conservador. Eso tiene sus bases científicas. Que están asociadas inclusive a la física. A la sociología. Y tener la oportunidad en un formato más amplio. De tu poder dar tu estas ideas. Uno que se dedica a esto. Bueno, siempre se agradece. Gracias por esto. Gracias, Casal. De verdad. De la luz. Como dice José. Tener la oportunidad de llevar un contenido fluido. Y contrarrestar ideas. Que mucha gente entiende que siempre tiene que ser encontrada. Y muchas veces lo que no ha faltado es poder debatirla para encontrar un punto medio. Que es lo que hoy en día la sociedad más necesita. Cuando entiende que si tú estás a favor de esto, te encuentras mía. O si tú estás a favor de esto, tú no vas a hablar conmigo. Sin embargo, saber de que bueno, puedo ceder aquí, te puedo ceder aquí. Y es parte de reflejar esas posiciones para que ustedes hagan un juicio de criterio. Que no queremos llevarle alimentos enlatados. Sino prender la olla que usted cocine y usted coja lo que usted quiere. Y reitero que para mí es un gran honor ir a ustedes a agradecerle porque hacer esto y llevarle a un pueblo donde más que nunca está falta de este tipo de contenido, de su clase dominante, de que puedan la gente entender por qué tú piensas así, porque yo pienso así. Cuando hay veces que tú ni sabes por qué tú piensas así, simplemente porque el otro piensa así. Es bueno y es importante porque es la forma de uno saber cuando está equivocado en un punto o está acertado en otro. O sea que de verdad que es un honor estar aquí y espero que sean los primeros de muchos programas. Mil gracias, mil gracias a ustedes. Miren, nosotros vamos a ser los moderadores. Obviamente habrá un momento en lo que diremos lo que pensamos, pero los protagonistas, la idea que sean ustedes, vamos a servir para moderar esta mesa. Tenemos una lista de temas que lo voy a leer de entrada, que son lo que habíamos socializado antes para que la gente sepa lo que se tratará a continuación. Y obviamente si salen más temas o si se quedan algunos quizás tampoco hay problema. Hay más oportunidades para grabar otros programas, otros debates. Exacto, vamos a fluir. Entonces los temas que conversamos, que trataremos son la ideología de género, elecciones del año 2024, la geopolítica enfocado en Trump y Biden en Estados Unidos, la seguridad nacional y la religión. Entonces, se lo dejamos en la mesa. ¿Con cuál le interesa, Casal? ¿Con cuál te interesa? Yo entiendo, para mí, por lo menos vamos a hablar ya de elecciones del 2024. Yo entiendo, para que la gente entienda o vea tuve una perspectiva de lo que pueda ocurrir. Y que hay un panorama confuso ahora mismo. Muy complicado. Por ejemplo, voy, no sé, después la luz podrá referirlo. Entiendo, mucha gente ha cuestionado la designación o la proclamación de Guillermo Moreno como candidato del Distrito Nacional, sabiendo que un candidato perdido. Exacto. Y yo puse un tuit hace como cuatro o cinco meses cuando dije que el PRM inteligentemente estaba haciendo dos paros de un tiro porque le estaba cediendo a Guillermo Moreno una nominación ansiada, golosiada por él. Luego, recuérdense que sufrió una baja con la partida de José Horacio y la alianza con opción democrática, que lo dejó prácticamente solo luego de haber ganado por esa plaza. Y dije que al proclamarlo a él como senador, sabiendo que va a perder, sabiendo que tenía todo en contra porque no daba los números, y al mismo tiempo sacando a Farideh de la ecuación, que Farideh en un segundo término, el presidente Abinader, se constituiría en una OCC, en una OCC en Nueva York, en una voz de lucha. La voz que vimos en la oposición en el Congreso, esa iba a ser a Farideh de ahora, porque ya el presidente Abinader no iba a repetir. O sea, que iba a adquirir un liderazgo mucho mayor, le eliminaba de la ecuación y le daba paso al apoyo a Omar Fernández, ganándose así a su padre y a todo un partido de una estructura que le iba a apoyar y que no le iba a hacer esa oposición que le iba a hacer Farideh en el Congreso. Me dijeron, loco, mira cómo es esto, no, Guillermo Moreno. Hoy en día los números están reflejando de que con todo que el presidente lo fue a proclamar, con todo que tiene el apoyo, con todo que el PRM, diciendo, las bases del PRM no apoyan a Guillermo Moreno. Y así como no apoyaron la base del PLD a Roberto Salcedo en su momento y apoyaron a David Collado, entiendo que van a apoyar a Omar Fernández porque le conviene más políticamente tener un aliado adversario dentro del Congreso de una principal plaza que no le haga una sombra como lo haría Farideh y que tampoco se constituya en un suprapoder como sería Guillermo Moreno. Y creo que están apostando a eso, aún sea intercambiando otras plazas o negociando otras, porque si tú a mi hijo me le garantizas a mí una victoria, una plaza importante, por mal opositor que yo sea tuyo, yo tengo, tú sabes, eso, eso. Leónel Fernández no va a atacar las aprobaciones que haga su propio hijo del Congreso a los proyectos presidenciales. O sea que entiendo que por lo menos en el Instituto Nacional el PRM apostó mantener la alcaldía y ceder el Senado a cambio del apoyo de Leónel Fernández y de mantener dividida... A cambio de ese voto. A cambio de ese voto. ¿Y por qué usted no está de acuerdo con el tema de Guillermo Moreno? No, no, yo no digo que no estoy de acuerdo. Yo lo que entiendo es una persona ya que su carrera política iba de capa caída, ¿verdad? Es un tipo que sin opción democrática en las elecciones pasadas no tenía cómo mantener su personería jurídica. Entiendo que se está premiando una persona que de hecho fue un crítico acérrimo en contra de la propia figura presidencial del PRM como del PRM y que de no haber hecho esa alianza con Alianza País ahora ellos hubieran dejado de existir porque fue un 0.95 que sacaron. Con Alianza. Con Alianza. No había forma que en estas elecciones él pudiera tener el porciento que dicta la Junta para mantener su personería jurídica y tampoco iban a sacar ningún candidato. Entonces yo entiendo que hay una negociación que es atilógica. Lo digo desde el punto de vista mío. No político, no macro. Porque yo digo, nosotros lo que tenemos que ir saliendo, que ya yo estoy cansado, José Casal, de que a mí me digan que todos estos partidos son saludables para la democracia. Me diga del diablo. Son vagos que nosotros mantenemos. Guillermo no más salía cada tres meses, cuatro meses antes de la elección y nosotros tenemos que darle cuarto a estirar cuatro años. ¿Por qué? Igual que los otros. Entonces ahora se ha polarizado esto. Ya Minú pacta con Leonelli y Pélez. Increíble. Que eran los dos. No, esto son unas elecciones que estamos viéndolo nunca visto. Con el tigueraje político, Pantón, porque ella dijo que sea el tigueraje. Sí, y lo criticaba. Igual que Guillermo. Y Guillermo con este tigre. Entonces los otros partiduchos no tienen razón ni de existir ya. Los dos que podían venderse como que eran un partido. Exactamente. Eran estos dos. Entonces yo digo, cuncho, ¿para qué los reviven? Y lo voy a decir. Yo critiqué la alianza de Luis Abinadel y el PRM con Leónel Fernández Reina. Ahora para el 2020. Para el 2020. Dije, estiré está muerto. Estiré, no hay que empújalo ya y no vamos a joder con Leónel más nunca. ¿Entiendes? Lo revivió. Lo revivió. Hoy es su principal contrincante. Un error del PRM. Un error de Luis porque no creía en él y no creía en el partido y pensaba que lo necesitaba para ganar. Y no lo necesitaba porque no fue el PRM que ganó. El pueblo sacó el PLD. De ese color que yo lo veo. Bueno. ¿Cómo tú lo ves, Lalo? Bueno, yo lo veo de la siguiente manera. Yo escuché los argumentos de Eddie Olivares que dijo cuál era la estrategia del PRM detrás del movimiento de Guillermo Moreno como candidato a la senaduría. Ahí hay dos cosas. Primero, yo considero que el PRM manejó muy mal el tema electoral en la capital. La incertidumbre que creó en torno a la senaduría Farid le hicieron daño al PRM. Eso es verdad. Y para mí, Omar, es más una burbuja electoral que una realidad. Para mí. Producto de esa incertidumbre. Ahora, ¿qué pasa? Que Eddie Olivares dice, el PRM tiene 50 en la capital. Tiene 52 para ser específicos, dice él. Entonces, ellos entienden que se pueden dar el lujo de poner a quien quieran porque es el PRM que va a ganar. Y el peso del poder. Y el peso del poder porque en la parte norte del distrito gana el gobierno. Porque ahí la gente no vota por conciencia, vota por necesidad. Aquí donde nosotros estamos es diferente. Y en esa circuncrición más todavía. O sea, yo fui diputado por esta circuncrición y yo no tuve que darle un peso a nadie. Pero ahí no se puede así. Ahí el pica pollo y los 500 que dice Roch y RD. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Que el PRM dice, yo me siento tan seguro en la principal plaza que yo puedo darle a un aliado la plaza de la senaduría. Por otra razón, si el PRM mantiene la matrícula actual, tiene 24. Después que tú tienes 17 en el Senado, es efecto legislativo. No te importa nada. No te importa. No te importa nada, manito. Porque tú tienes la mayoría absoluta garantizada. No te importa nada. Eso. Por otro lado está lo que dice Casals. Faride no es una oveja de, ¿cómo se llama eso? Del rebaño. No. No, Faride tiene pensamiento. Iba a salir el lobo ahí. Entonces, bueno. Y también hay que decir que el posicionamiento de Faride se vio mellado al pasar de una legisladora opositora a una legisladora oficialista que tiene que quedarse callada y aprobar préstamo. Sí. Y todo eso jugó en contra de ella. Ahora, yo no creo, y este programa en cuatro meses vamos a validar lo que estamos diciendo aquí. Yo no creo que el PRM vaya a perder la senadoría de la capital, porque acuérdense que la campaña tiene dos etapas. Una etapa racional, que es esta, y otra etapa emocional. Sí. Cuando llegue la recta final, Lionel siendo antagonista de Luis, el PRM, todo lo que huela a Lionel lo va a cuestionar. Y de la única forma que Omar puede ganar es si una franja de los PRM votan por él. Porque según Gallup, la última encuesta que se hizo, o Grimber, le están dando 50% del PRM. Entonces, tendría Omar que coger todo el resto de votos, todo, o tratar de que los PRMistas voten por él. Y tú sabes que cuando la campaña se vuelve emocional, tú no vas a votar por tu enemigo. No. Tendría que ser Omar un fenómeno demasiado extraordinario para lograr eso. Tomando en cuenta que su papá es el antagonista de Luis y del PRM. Y que es una cruz que está cargando Omar. Eso que tú planteas, ahí estaba Guido sentado ahí mismo, Guido Gómez Mazari. Y lo que él no dijo es que él entendía. Yo no lo veo así. Pero lo que me dijo es, corroborando lo que tú dices, que esa es la estrategia del PRM, lo que tú estás diciendo. Poner a Guillermo a chocar con Omar. Si ustedes se fijan, ayer lo entrevistaron a Guillermo. Porque el objetivo es Lionel. Y lo que él está diciendo. El objetivo es Lionel, no Omar. Sí, sí, exacto. ¿Quién fue que sometió a Lionel a la justicia? Sí, Guillermo. Por la Fundación Global. Es para confrontar a Lionel. Esa es la estrategia que tiene el PRM y está pidiéndole a Omar debate. Él ya quiere debatir. ¿Viste? ¿Por qué él quiere debatir? Porque es para sacarle todo eso desde allá. O sea, esa es la estrategia del PRM. Y ellos entienden que como tienen el dinero, van a ganar. O sea, están en el poder. Van a meter la maquinaria. Yo te pregunto aquí. ¿Estaba Faride en la programación de Guillermo Moreno? No. Faride va a sumarse a la campaña de Guillermo Moreno. No creo. Faride, y por las relaciones de Don Tony Raful. Y lamento tener que hacer las vinculaciones. Pero en tu país pequeño hay que hacerlas. Las vinculaciones de Don Tony Raful con Lionel Fernández. Que son bastantes. Y que hay una vinculación estrecha. Hay una amistad intelectual, académica y personal. Preferiría mil veces ver a un Omar Fernández senador que a un Guillermo Moreno. Yo estoy de acuerdo. No, no. Nosotros hablando ya del... José dijo magistralmente, hay un tema emocional en la campaña. El tema emocional implica las vinculaciones. Y Tony Raful le va a decir, coño, vamos a dejar que mi hija le quita la señora. Faride tiene estructura. No. Es otra cosa. No la tiene, pero... Tú tienes que tener estructura y tienes que tener coalto. Porque eso no... Yo te digo a ti, el voto de la capital, de la parte norte... Tú no tienes que mover. No se va a mover el pantalón. No tanto con cuartos. O sea, el voto de la capital y el de la uno... No, el de la uno sí, pero el de la uno el 20% no lo vota. Y la dos con una clase media, clase baja, una mix. El tres sí, pero Omar Fernández cuenta con esa estructura que a la misma Faride no tiene. Porque Omar ha hecho un recorrido nacional. Guillermo Moreno no sale de la capital. Y ahora mismo, Guillermo Moreno venga y subimos a sí mismo como el choque contra Manuel Fernández. Hay que cargarlo a Guillermo Moreno. No, no, hay que cargarlo. Hay que cargarlo. Hay que poner un helicóptero con otro lado arriba. Pero el objetivo de Guillermo Moreno, al PRM no le importa la senaduría, tengan eso en cuenta. Al PRM le importa el discurso de Guillermo Moreno frente a Leonel. Pues es eso lo que estoy diciendo. Ay, ustedes están diciendo lo mismo como otra palabra. El PRM está dispuesto a negociar la senaduría de la capital que pierda para ganar a Santiago. Que no la va a perder. El PRM no le importa a Guillermo Moreno porque al revés, le conviene que Guillermo pierda porque ya estoy pagando un trato. Eso en el plano senatorial, en el plano presidencial, ¿qué tú crees que va a pasar? En el plano presidencial, y basando en esos términos, principalmente porque recuerda que tú dijiste un tema muy importante, que el tema, eso no se me quedó emocional. La alcaldía. ¿Por qué Omar Fernández hace un anuncio apenas meses, que al pobre Rafael Palo pusieron de relajo? Que no sabía si iba. Muy ambiguo eso también. Y Omar dice, ¿voy para la alcaldía o voy para el Senado? Y había unos carritos en la calle con eso. Oye, esa vaina, o sea, miren esto, para que usted vea lo referido que es esto. Omar espera que Carolina decida para saber si aspiraba a la alcaldía o al Senado. Al Carolina saber que su propio padre, ya Carolina cumplió su ciclo. No tiene que repetir como alcaldesa, porque un segundo término como alcaldesa te desgasta. Por eso a Vicoyado sueltó uno y dije, suelta esta vaina, que dé bien, vamos para arriba. Carolina en un segundo término desgasta bastante en la alcaldía, desgasta. Cuando no hay un político como Hipólito. Bueno, obviamente. Porque yo te voy a decir algo, eso fue una jugada magistral de Hipólito, de trancarle el juego, porque todo el mundo sabe la importancia de lo que son estas primeras elecciones y lo que eso refleja. Si el PRM demuestra debilidad en estas primeras elecciones, ¿cómo se repercute eso en las presidenciales? Brillante. Entonces, oíme bien, Hipólito dice, si le tranca el juego, yo tengo todavía una carta aquí. ¿Tú quieres perder en la sindicatura? Carolina no va. Vamos a negociar ahora, ministerio. Vamos a barrar. Y vamos a negociar cómo es que va Carolina en el 28. Eso. Porque que Hipólito es duro, la gente dice que él es loco, pero Hipólito es un político. Loco no es, loco no es, loco no es, loco no es, loco no es. Nadie que llega a la presidencia es loco, por más, a Tron le dicen loco, a Tron no loco, por más que tú digas. Oigan el valor de Hipólito. Es duro, es duro, es duro. Oigan esto. La historia del PRD es una historia de división, desde Juan Bó para acá. Toda la vida, toda la vida. Ok. El PRD es el significado de eso. ¿Qué pasa cuando se forma el PRM, que ellos se van del PRD? Hipólito compite con Luis dos veces. Pierde las dos veces y se va. No. Entonces, ve, Hipólito es el que rompe la cultura de división de ese partido. Sí, es que es duro, es duro. El aporte de Hipólito está en que aún perdiendo dos veces de Luis, le mantiene el apoyo para que la plataforma se mantenga la estructura, claro. Y entonces, no solamente eso. Sí, pero maneja el ministerio. Hipólito tenía una estructura nacional porque Hipólito era presidente de la República. Fue presidente de la República, o sea. O sea, que no es tan simple el rol que él juega. No, es duro, él es duro. No, 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 no es eso al revés. Pero él supo jugarlo. Decirlo de Carolina, no va a cumplir un ciclo. Y Carolina a esperar. Omar le dice, voy para la alcaldía. Si Carolina no iba, Omar iba para la alcaldía. Es que el que habló fue él. Carolina no había hablado. Pero Carolina le dice, voy para la alcaldía. Y Carolina, antes de apoyar a Farideh Raful en una sanaduría, apoya a Omar Fernando. El liderazgo femenino en el PRM se está debatiendo. Y vamos a hablar, esto ya es política pura y dura. Antes de Carolina Mejía apoyar a Farideh Raful para subir y que sea protagonista en el Senado, y darle su estructura en el distrito para que sea protagonista en el Senado, que sea el liderazgo de la voz femenina en el PRM. Prefiere mil veces a Omar Fernández y que Farideh tenga que aplacarse. Yo prefiero, el enemigo de ustedes es lo mío, favorecer a un enemigo que me es leal a mí, antes de darle poder a otro. Por eso a Farideh con el lío con Fellito, aquí en la capital, hizo una división de los jóvenes, porque estos tipos están ansiosos. Hay un círculo. Coño, me sacaste la boca. Lo de las pensiones, entre ellos y Fellito, que se la cogieron en el distrito. Jodieron a Pacheco, jodieron a Wellington, jodieron a Paliza. No, tú no querías hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar. O sea, Farideh jodió su base y quiso joder a los otros. Atento a cara bonita. Mi papá, tu Raful. Yo estoy protegida por Leonel, por Luis, por el Porto. Cuidado. Y Carolina, que sí trabaja política diaria, con la carita así, de pop y con los tenis. Y ella es una tigra tigra. Va a apoyar a Farideh para que le haga sombra, para que le suba ahí el liderazgo. Prefiere mi beso con Mar Fernández que le rinde cuenta a ella. Ahora, ¿a Farideh le conviene o no lo que pasó? Yo creo que le conviene. Yo también. O sea, yo le dije a Farideh, vete de ahí, tú no buscas nada. ¿Y se va ahí? ¿Qué es un senador que aspira? Porque si tú no aspiras, está bien. Pero un senador no. Es verdad. Tú fuiste aspirando al senador. Tú fuiste aspirando al senador. Yo me fui del Congreso. Yo no perdí. Y mira, te respeto por eso. Te respeto por eso. Farideh era la más popular porque estaba en la oposición y yo no podía criticar tanto. Y yo era el segundo. Yo me fui. Yo no tenía mi base de apoyo. Te respeto por eso. Ahora, ¿qué tienes? No, y fuiste un crítico acérrimo del partido. Ahora, ¿quién tiene un senador en el Congreso? No tiene nada. O sea, un ministro es un mini gobierno. Sí. Ahora, un senador no tiene nada. Entonces, si Farideh quiere construir una carrera presidencial, lo mejor que hizo fue, o lo mejor que le pudo pasar, porque ella no quería eso. Ahora, Farideh puede ser la próxima comisionada nacional de ética. O ministra de mujer. Y crea una carrera presidencial, porque sería como una Jenny Berenice gubernamental. Sí. Sí. Sí, ella quiere, porque la corrupción no se va a parar. Eso es inherente al senador. Y trabajaría más que la actual. ¿Viste? Porque ya milagro, es verdad, es verdad. Yo esperaba ahí más de milagro en ese puesto, pues yo admiro mucho a milagro. Yo también. Pero a la edad tiene un juego pesado. Ningún escándalo de corrupción empieza grande. Si tú tienes capacidad de prevención, tú puedes, exacto, una vez Pepín Corripio dijo, que lo estábamos entrevistando en el programa, él dijo, cualquier fuego cuando empieza se apaga con la suela del zapato. Si prendió, te jodiste. Así es. Que está grande. Así es. Entonces, la oficina de ética debería jugar un rol preventivo en materia de corrupción. Totalmente. No lo juega. Y yo creo que Faride le inyectaría eso. Yo también, yo lo veo así. Mucha energía, ¿entiendes? Y creo que a ella le conviene que la hayan puesto como, como, ¿cómo se llama? Subdirectora de campaña a nivel nacional. Porque va a tener una posición a nivel nacional, no va a tener que competir por una plaza. Y va a poder hacer una estructura la cual no tiene. Al final a ella le conviene. ¿Qué tú te dijiste? La cual no tiene. No, no, es que no la tiene. No, no. A nivel presidencial, ¿qué va a pasar? Porque la gente cree que el Instituto Nacional es el país. No. Eso es como Estados Unidos, Nueva York y Miami, no Estados Unidos. No, pero... Pero venga, que yo te voy a poner un ejemplo. El Instituto Nacional no es el país, señores. Yo le voy a poner un ejemplo que a ustedes no les gusta hablar de esto. David Collado. David Collado, desde el periodo pasado, cuando era alcalde y vaina, él juraba que él marcaba. Metía en la encuesta, que no tenían nada que ver, aparecía David en toda la encuesta, candidato presidencial, sin aspirar y sin nada, midiendo. Yo, mi hermano David, no lo conocía ni en Santo Domingo Vete, ni en Santo Domingo Norte, y él pensaba que él era aquel líder nacional. No lo conocía nadie. Este es muy peligroso. De ahí es que brinca. No, no, yo te estoy diciendo, estamos hablando de política. Lo que pasa es que uno no lo puede estar con paño tibio. De ahí es que él brinca. De ahí, él dijo, no, pero espérate, yo tengo... En Puerto Nacional. En el distrito. En el distrito. Gracias a todos míos que a mí me conocen, a mí no me conocen en nada. Vamos a negociar ahora. Yo quiero una manera que yo tenga alcance nacional. ¿Qué ha hecho él? Lo que Faride pudiera hacer. Y a Río Full, a tirarse fotos. No. Y a tirarse fotos, no. A negociar con las asociaciones y le hace una estructura. Y con los pecadores. Y con la asociación de que es yo qué. En sitio que nunca vaya un turista. Es nacional. Está gastando dinero. Le mejora. Se ha relacionado. Ya David lo conoce. No, David en los 10 millones. Ya David en los 10 millones. David en los 10 millones. Ya no es David. David es de los 10 millones de turistas. Pero que ya también lo conocen los pecadores que le ayudaban. Sí. Lo conoce el tigre que vendía los pecadores. La tilapia frita en el hoyo. En el hoyo de que es yo qué. Porque dice que es un polo turístico. Si no, dice que es cada rincón del país. Porque se inventó una campaña y eso es inteligentísimo. Ha hecho una estructura. No, y que además algo importante de David que yo observo. Es que David no se mete en temas conflictos. No, él no confronta. Y trabaja. No deja de trabajar. El tipo solamente promueve cosas positivas. Él no se mete en la candidatura. Nada. En el tema partidario. Y trabaja. Ahora lo consideraron para ser candidato a senador. Y él no se va a meter en eso. No, él no se coge. Sin presupuesto. Bueno, tú vas a manejar 5 mil millones de pesos al año. No, y tú fuiste senador. Tú sabes que es difícil proyectarte desde una senaduría. Ataca contra el ambón y ataca en el congreso. Con 30 tigres ahí hablando mierda. O sea, ¿quién va a ganar en mayo? En mayo. La presidencial. La presidencial. ¿Cómo lo ven? Y ahí volvemos al tema electoral. Ahora mismo, Luis Abinader, al menos que no ocurra una catombre, una catástrofe o un tema, por lo que lo estoy viendo, por lo que uno analiza, desde aquí el litrito, ahora mismo no hay forma de que Luis Abinader no pierda una primera, o sea, no gane una primera vuelta. Y principalmente por el tema de, Lionel sabe que no va a ganar, pero el objetivo es no ganar, evitar que el PLD lo supere como segunda fuerza electoral. La fuerza puede convertirse en el partido de oposición. Y si desgranan al PLD. No, pero ya eso lo lograron. No, no, si lo desgranan a nivel electoral ahora... ¿Quién se va a quedar? Sí, si lo desgranan... Pero tiene más presencia que el PLD, aún teniendo el PLD la estructura partidaria y la organización... Ah, Luis, ¿repite eso? Y sin embargo... No, no, repite eso. Eso es algo sorprendente. ¿Quién tiene más presencia? Repite eso. Oye, del color que yo lo veo, yo soy un simple dominicanito. Para mí, Leonel Fernández no tiene una estructura a nivel nacional, por eso se alía con el PLD porque la necesita. Pero hoy día, la figura opositora... ¿A quién lo ve como opositor? A Leonel Fernández y no al PLD, siendo el PLD la maquinaria que le va a sumar ese porciento que él tiene. Se acabaron de enterrar con el candidato que eligieron. Bueno, por Dios, por Dios. Yo ahí coincido con Casal. Yo creo que el presidente Abinader va a ganar en la primera vuelta. ¿Pero por qué? Eso es lo que yo quiero que usted me diga. No, no, pero no por Luis. No por... Permiso, no te dicen lo que va a ganar por ser Luis. Está ganando porque, inteligentemente, Leonel Fernández sabe, y yo se lo dije en su cara el otro día, le dije, su ciclo político acabó. Sí. Ahora, la misión de él, como Balaguer lo hizo hasta su final, inteligentemente, no es yo ganar, es de granar al que yo quería de granar. Para mí, el ciclo político electoral de Leonel termina, pero no es porque Leonel tiene 70 años. No, no, no. Termina porque Leonel se quedó en las ideas de hace 30 años. Yo lo veo así. Yo se lo dije. Yo actualizó su pensamiento. Yo se lo dije. Se lo dije en su cara. Porque Alvin Toffler, que es un tipo que para... Yo creo que nadie debería hablar de política sin leer algo de Alvin Toffler. Para mí, el tipo, el pensamiento más actualizado ahora mismo, y ya murió alguien en 2015, pero murió de ochenta y pico de años. Pero pensaba como un muchacho de quince. Alvin Toffler proponía tema en el mil novecientos setenta y pico. No, el shock del futuro. Que todavía no han llegado. No han llegado. Igual que el verdad. Que más o el hondito. Los papás profesionales. Sí. Término, con contrato desechable. En el mil novecientos setenta y pico. Pero está buena esa. Sí. Claro, Alvin Toffler. Un contrato a diez años. Si no me gustó, te devuelvo. No, a dos años. A tres. Proponía los embargos climáticos. Está buena ese, Rocco. Alvin Toffler decía que van a llegar embargos climáticos. Vearlo ahí. Donde la tecnología va a decir a quién le llueve. Sí. En el mil novecientos setenta y pico. Y ese tipo, el problema no es la edad. El problema es las ideas. Es ese que duele. Eso lo dije. Entonces, como yo lo veo, de la siguiente manera. Miren, en República Dominicana, en el siglo XXI, se han intentado tres reelecciones. Tres. No más. Se han intentado. La primera que se intentó fue la de Hipólito. Hipólito fracasó. Fracasó. ¿Por qué? Porque se produjo en el país un choque interno económico. Sí. Que se llama el fraude de Baninter. El choque de clase. El mayor acto de corrupción de la historia de América Latina es el fraude de Baninter. Yo duré cuatro años en el Congreso. Y cada año, el Banco Central manda una ley de capitalización. Esa ley de capitalización es para pagar los intereses de Baninter. Entre veinticinco y cincuenta mil millones. Cada año. Ramos, yo está afuera ahora, buscando responsables. A todos los que los jodieron y a todos los que se beneficiaron de eso. De la Delta, de la Escocha. Nos van a hablar de la zona franca. Oiga, el fraude de Baninter va. Él está hablando que yo soy 10 años. El fraude de Baninter es progresivo. Va por un billón de pesos. Sí, porque no se entiende. No se entiende los liquidadores. Porque todos los años hay que pagar y renovar los intereses. Por irresponsabilidad del Estado. ¿Y cómo manejaron eso? ¿Sabes cómo lo maneja? No, tú dices la... La comisión liquidadora. Pero además, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno lo que hace es que coge el dinero de las AFP. Así mismo. Para capitalizar el déficit clasifical. Y ustedes van a ver que hay un balance entre lo que tienen las AFP en cartera. Lo que los trabajadores pagamos, ¿verdad? Para nuestros planes de pensiones. Y lo que el gobierno y lo que Baninter debe. O sea, hay una proporción. Claro, es que lindo. Hay un balance entre los fondos de la AFP y el hoyo de Baninter. Ahora, que anda por el orden del billón de pesos. 800, 900 mil millones. Ahora, por eso Hipólito es el mayor caso de corrupción de la historia de América Latina. Y a nadie ya le importa. Porque ya como que no genera... No, va a zona de nuevo. Créeme que va a zona de nuevo. Ahora, oyen qué pasa. Hipólito no se pudo reelegir por eso. Porque Hipólito ganó las elecciones un año antes, en el 2002. Luego de Hipólito vino la reelección de Lionel en el 2008. La ganó. Y después vino la de Danilo en el 2016 contra Luis y la ganó. Ok. En esas dos reelecciones hay un patrón. O sea, hay elementos presentes en las dos. Yo he identificado cuatro. El primero es la estabilidad macroeconómica. Sí. Por los Baninter. Estamos tranquilos. Cuando tú tienes estabilidad macroeconómica, la gente está tranquila. It's the economy stupid. Ya, lo que dijo Clinton. Entonces, ¿qué hizo el presidente antes de ayer? Llevó a quién ahí a la semanal? A Valdea Luis. No se preocupe por el dólar. No se preocupe por el dólar. Porque no hay estabilidad macroeconómica. Tranquilos. Tenemos reservas por encima de 15 mil millones y todas las variables están estables. Y las tres agencias calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Moody's. Es verdad, nos damos una calificación. Ok, bajaron el riesgo. Es el primer factor. Lo tenía Danilo y lo tenía Lionel. Hipólito no. Perdió. Perdió. Segundo factor. La unidad partidaria. También. O sea, el PLD mantuvo la unidad hasta el 2020. Sí. Ese segundo factor está presente en las dos relaciones. A pesar de la crisis del 2008. Ahora, en la de Hipólito no estuvo porque Atuey se fue y fundó un partido nuevo. Hasta el diablo que lo pongamos en él. El toro, sí. El toro. Entonces, ahí hay dos factores que van configurando un patrón. El otro patrón es la división de la oposición. Que ahí el PLD fue brillante. Sí. Porque sacó el PRC de la ecuación. Fue brillante. Entonces, el PLD lograba dividir la oposición. Brillante. Como Miguel Vargas que apoyó a Danilo en el 2012. En vez de apoyar a Hipólito siendo presidente del PRD. No me monto en camiones a hacer campaña. Entonces, el PLD mantenía 20 partidos aliados. ¿Quién los tiene ahora los 20 partidos? Luis. Los mismos partidos que apoyaban a Lionel y a Danilo. Ahora lo tiene Luis. Y el cuarto factor se llama el tema de la corrupción. El PLD tuvo un problema ético serio. Pero no se supieron hasta que el PLD no salió. Salvo Odebrecht. Pero el Odebrecht vino. De afuera vino. Vino de afuera. Vino de afuera. Vino de afuera. Vino de afuera. Pero además, a todos los partidos. Menos a los reformistas. Porque los reformistas son artistas. Y no dejan huella. Pero los dos partidos quedaron embarrados. Entonces, Luis no va a generar una marcha verde. ¿Por qué Luis no va a generar una marcha verde? En esta elección no hay una marcha verde. Bueno, porque independientemente de lo que tú opines de Luis. El tipo es más celoso del poder que Lionel, Danilo y Hipólito juntos. Y cada vez que alguien le hace sombra con un acto de corrupción, lo parte, aunque sea su hermano. Aunque sea su mamá. Bueno, a Fulcarle se lo hizo. Mira un ejemplo. Fulcarle era su jefe de campaña. Su hermano. Y no lo partió. Sí. Y no partió. Macarrulla. Partió a dos ministros de la juventud. A Nene. A Nene. A Nene. A Josefa. A Kimberley. A Kimberley. A Kimberley. Partió al ministro de salud, que era de Santiago. Sí. El primero. A todo el mundo. Entonces, es un tipo celoso con el poder. Y tiene controlado el tema de la corrupción. Nadie lo puede a él personalmente señalar con un proyecto. Que yo sepa. Por lo menos. No, no. Luis se ha manejado brillante con él. Entonces, esas cuatro variables que han determinado las dos relaciones posibles en el siglo XXI. Brillante la tiene a su favor. Ahora, ¿qué está haciendo Luis? Siguiendo el mismo patrón de los éxitos del PLD. No de los fracasos. Y el PLD logró las únicas dos relaciones de este siglo. Yo creo que Luis, partiendo de ahí, debería reelegirse con un 52, 54% sin problema el próximo mayo. Y esto está grabado, ¿verdad? Sí. Entonces, agarrando lo que ustedes dicen localmente, aquí obviamente tenemos una, digamos, una historia política reciente, donde los partidos, más que enalborar una ideología, los que buscan el poder simplemente, y no tienen lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que uno de los temas que vamos a tratar, que están los demócratas y están los republicanos. Hay una ideología política, efectivamente. Que aquí la ideología es, vamos a buscarlo en nuestro cuarto. Ah, como sea. Yo no es peor, yo soy mejor. Exacto. Pero entonces, partiendo de aquí, para hacer ese análisis de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿cuáles son sus apreciaciones? Tú, Casal, ¿cómo tú ves el panorama político en Estados Unidos? ¿Y qué tú entiendes que nosotros podemos esperar en estas elecciones venideras y en un futuro reciente? Mira, una de las cosas que mencionamos es que Luis se parecía como una Tayota, era de sabrío, pero tiene buenas conexiones políticas. El único dominicano que mandó un representante a la muerte del padre, bueno, sí, del padre de Mike Pompeo en su momento, siendo Trump presidente, fue Luis Abinader. Y tenía muy buenas relaciones con Trump. Muy buenas, incluso en términos comerciales allá en Miami. Luis cambia el gobierno de Estados Unidos y, obviamente, parte de la respuesta de Estados Unidos no manda a tu embajador aquí. Es el paupao. Pero, amigo de fulano, aquí nos han pasado cuatro días de embajador, te mandamos un embajador gay, te mandamos un embajador negro, tranquilo. Esa es la forma de los gringos más antes de tu papado diplomático. Porque sabían que Luis estaba llegando a Trump. Ahora mismo en Estados Unidos hay dos candidatos. Trump, que ha sido sometido a más de 70 cargos en diferentes estados, donde por primera vez en la historia, después de Abraham Lincoln, lo sacaron de boletas en Estados Unidos que la Corte Suprema ha tenido que reivindicar. Y está sucediendo lo mismo que pasó en el 16, haciendo un efecto underdog. A Trump lo ridiculizan en el 16, al punto donde se burlaban de simplemente las aspiraciones. Trump empieza su campaña en un roast de Comedy Central. ¿Quién no sabe eso? El tipo fue un roast. Yo lo vi. Yo lo vi. Y el tipo se burla, y después al final él habla, y le salen los balloons. Y ahí es que él dice. Y él dice, y voy por la presidencia. No, y ahí dice que su hija está buena. Sí, lo di Ivanka, una mujer hermosa. A mí me gustaría salir con él. Una mujer hermosa. Sí, Ivanka. Yo lo vi, yo lo vi. 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 Que está escrito en julio de 2016, donde dije el efecto Trump, lo pueden buscar. Y dije, ¿por qué iba a ganar Trump? Buscando un análisis de Isabel Loaiza. Bueno, tú ganó por Facebook. Brillante, porque ella había dicho que ya la gente estaba, el efecto Trump era que la gente estaba cansada de que a todo el mundo se dé preponderancia por encima de mí. De lo norteamericano, puro y duro. Ahora mismo está repitiendo el escenario al tipo que todo el establishment, todos los medios, todas las empresas, todo el sistema político lo quiere justiciar. La gente lo está reivindicando y hay un joven promesa y dije la comparación, lo puse en Twitter también hace una semana. Dije, ¿qué hubiese pasado si Ron DeSantis, el gobernador más votado de Florida, hubiese aguardado en el 28 y apoyo a Trump? Hoy en día se ve la cara futura del Partido Republicano en el 28. Se sacrificó y salió una joven promesa. Que se llama Vivi Ramazamawi. Un muchacho con un discurso incendiario, pero lo cuente, confrontacional, que ha hecho una campaña histórica y ese muchacho, justamente cuando Trump gana ahora el Iowa Caucus, con más de los 99 condados a favor, o sea, ganó todo a Iowa y la gente que le reitero, lo digo ahorita, que Estados Unidos, Miami, Nueva York. No, el Midwest norteamericano, y por eso el sistema tan importante, es lo que representa toda esa comunidad. Trump siempre ha manejado su campaña así, con las ciudades que casi ni suena. Que nadie suena porque están olvidadas. Y garantiza ese voto, exacto. Y ese voto del americano que trabaja en el campo, el americano que es un rancher, que nosotros decimos campesino. Se llama Cuellos Rojos. No, Nicolás Renéx, son los ranchers, porque Renéx lo asocia a un término racista. A ese rancher que trabaja con vacas, el que le vende el caldo a Monsanto, el que fabrica huevos, el que hace celto. El soldador. El soldador. El soldador. El mecánico. Que viven del diario. Ese blanco americano que está olvidado por el gobierno, porque nada más se enfoca en la minoría, se sentía desamparado. Y el tipo lo ha venido a reivindicar. ¿Y Trump no es gringo? Para mí no. Trump es un extranjero. Para mí Trump. Pero déjame culminar. No está bien. Déjame culminar. Trump agarra y ha hecho una campaña, sin ir a un solo debate, a un solo debate, yo no tengo que ir a debate, y ha ganado con más del 25% los votos en Ayahuasca. Cuando el último que hizo ese compartir republicano fue Ronald Reagan, con un 12%. Nunca en la historia has visto. O sea, que ha ganado, históricamente, la gente fue a votar en Ayahuasca, donde una tormenta de nieve, que está en el 95%. Para tú salir allá, hermano, tú haces pipí, se te congela la pipí. Y la gente se paró a votar, con ese mardito frío, y la del diablo, ahí a votar por Trump. Pero tú sabes qué pasa también, que es que Biden ha sido el principal, o sea, el que mejor campaña le ha hecho a Trump es Biden. ¿Pero por qué? Porque Biden no es un candidato, es un, lo digo, es un maturian candidate. Porque esa película, buenísima, se llama The Manchurian Candidate. Manchurian. Manchurian. Es el libro de Dean Russell, buenísimo. Sí, sí. De cómo tú fabricas un candidato que te responda a unos intereses hegemónicos. Para mí, para mí. Trump no vendió una bomba afuera. Cuando mueren los saudíes a Khashoggi, les compra la muerte, el príncipe Mohamed Salman le compra la muerte a Khashoggi en 30 billones de dólares en F-16 Lockheed Martin. Y si no queremos guerra, coño, y esas muertas feas, a un periodista descuartizado en Turquía. Coño, yo tengo que... No, no, déjame eso a mí. 30 billones para ti. No me joda con esa máquina, por favor. El mundo estaba en paz. El mundo estaba en el conflicto que está hoy en día. Conflicto en Mediodientes, conflicto en Asia, conflicto en América Latina. ¿Cuándo tú verías lo que va a pasar en Ecuador, en Venezuela? Bueno, mira. Pero entonces, para mí ahora mismo, Trump y lo que hizo este muchacho, y pongan en el ojo a ese muchacho, y ve, Ramazamá, tú tienes un discurso muy parecido a él, José. El chamaco es brillante, lo cuente. Y buscan el valedictorium. ¿Brillante? No, no, estoy diciendo... El chamaco... A él le sacaron ahora el discurso del valedictorium, que él luego hizo en su graduación. Ese es como el discurso de graduación principal. El chamaquito, con 21 años, dio un discurso político hace como 15 años, que tú lo ves hoy en día y dices, ¡guau! ¡Guau! Y el chamaquito se la tiene metida a los medios. Y va a cualquier entrevista, es de ploto. Y apoyó, dijo, a Ron DiSante, Nick Kelly, suelten todo, hay que unirnos. Marco Rubio, Ted Cruz, Jim Jordan, Mitch McConnell, todos ya dijeron, vamos, este es el hombre de nosotros. Para mí, Trump va a ser ahora mismo la reivindicación. Hasta la misma gente que votaron por Biden, que están en estado de crisis en Nueva York, en Filadelfia, señores en Portland, que esos parecen estados que parecen de guerra, en San Francisco, que la gente tiene que ponerle el tren en su carro, no me atraque, yo soy profesora. Vamos a ver la opinión. Casal. No, en Oregon, búscatelo. ¿Cuál es tu valoración de este tema? Yo pienso lo siguiente, miren, a mí me interesa la parte ideológica. A mí, Trump es un player que va de paso. Ahora, lo que refleja Trump para mí es el deterioro del liderazgo político norteamericano. Trump no debería dirigir ni una letrina, porque Trump no tiene compromiso con los valores fundamentales de la humanidad, lo que nos ha traído a nosotros hasta aquí, hasta aquí ahora mismo, hablando de que la vacuna del COVID fue posible por una tijera editora de genes que se llama CRISP. O sea, hablando de que el ser humano ha podido llegar a construir una vacuna en 11 meses, cuando el SIDA tiene 40 años y todavía no tiene vacuna. Ni el cáncer. Bueno, pero ponerte un caso, ponerte un caso, pero te puedo hablar de esto. Esto es más grande que la Mona Lisa. Esta vaina tiene toda la grandeza del genio humano aquí adentro. Aquí hay millones de patentes. Entonces, eso que nos ha traído aquí el pensamiento occidental, Trump es para mí la negación de todo eso. Trump tiene más de 30 agresiones registradas, hermano. ¿Y Bill Clinton con la isla de este? No, porque yo no lo estoy comparando. Ahora, yo lo que estoy diciendo es que un tipo así. ¿Condenado para que sea un sexo? No, sí, ya está condenado. Bueno, está procesado, procesado, pero ha tenido que pagar para que los juicios no sigan. Y ahora mismo tiene cuatro acusaciones federales, cuatro. Entonces, yo pienso que Trump lo que vende es miedo. Y es lo que tú dices, los pueblos olvidados. No es que esos pueblos están olvidados. Es que esos pueblos, los estados del medio este norteamericanos, eran el auge de la sociedad industrial que colapsó en el 1990. ¿Por qué? Porque la sociedad pasó de la factura a la mente factura. Mira, lo que la gente está consumiendo ahora es software. Ya no hay que venderle tanques de guerra a medio mundo porque la guerra se acabó. No, la guerra está empezando. La guerra fría terminó el 10 de noviembre de 1990 cuando el muro de Berlín se cayó. Tenemos 34. De la terrena. Por eso estamos hoy transmitiendo por internet. Porque el internet hasta 1990 era una herramienta de guerra. Militar. De el departamento de defensa. Y cuando se cayó, Timberlake la convirtió en web. Entonces, por eso es que nosotros estamos usando internet. Porque la guerra se terminó. Y los chinos tienen el internet para eso mismo. Entonces, ¿qué ocurre con Estados Unidos? Tú tienes una competencia entre un señor, Biden, que tiene problemas cognitivos. Que es senil. Está senil, hermano. Que tiene problemas motrices. Y tú tienes en el otro polo a un problema, a un tipo que tiene cuatro procesos abiertos a nivel federal. Uno de ellos por ser autor intelectual del ataque al Congreso, hermano. ¿Ataque al Congreso? Claro. Cuando ya se ha develado que el FBI abrió las puertas. Pero venga, acá va a ser la luz. No, no, no. Lo dijo el vicepresidente Pence. Pero él no, no. Y lo dijo el representante ahora mismo de la Cámara de Representantes. El manco dijo, liberamos las tapes, todas las cintas, y se demuestra que abrieron las puertas. Condenaron a una gente. Sin embargo, Hunter Biden, Hunter Biden, que tiene una laptop agarrada con el tema de Burisma en Ucrania, con más de tres billones de dólares. For the big guy. For the big guy. No, no, no. Eso. Y llevado donde se canta el Congreso. Eso son anécdotas. Eso no tiene valor de análisis. Eso son anécdotas. A Paul Pelosi, la esposa nazi, lo agarran en su casa con un tipo con un martillo en cuero en pelota. Eso son anécdotas. Eso no tiene valor de violón. ¡Anécdotas, hay un video! Pero que no tiene valor de análisis, porque eso es comportamiento privado. Cada quien con su vida hace lo que le da su vida. Ajá, y si fuera un hijo de otro que hace eso. Ahora, Puka, en el caso de Jeffrey Epstein, hay 172 códigos de Trump. No, eso no es verdad. Si hubiera revelado en el 2016, en el 16 lo revela. Está codificado el nombre de él. No, yo no. Se llama... Yo tengo la lista completa. Está codificado. Y los dominicanos que están ahí la tengo. Se llama... El código lo vi hace unas noches. Sí. Bill Clinton. Bill Clinton más de 70 veces. Pero yo no... No, no hay ni una. Fue el apartamento en Brooklyn. Yo no quiero... Pero no fue la casa a la isla. Yo no quiero... Yo no quiero reducir... Es que son amigos de Nueva York. Por Dios. Son panas. ¿Y qué decía él? ¿Y quién lo denunció en Maralago? Y lo denunció con que Tom Pérez, que vino aquí la semana pasada, fue fiscal del que lo sometió. Y le dieron orden a Tom Pérez, siendo fiscal en Miami, a que lo soltara. Oye, oye. Y después lo nombran ministro de trabajo en Estados Unidos. Y hoy en día, asesor de Joe Biden. Tom Pérez, de origen dominicano. Búsquelo. ¿Quién fue el que sometió a Jeffrey Einstein? Y le dieron orden de Washington. Suéltalo, no juega con ese tipo. No solamente eso. Ah, Tom Pérez. A Jeffrey... No, eso era el gobierno de Republicans. No, señor. Sí. A Jeffrey Einstein lo sometieron a principio del 2008. Y le permitieron hacerse su propia cárcel en la Florida, los republicanos. ¿Y quién lo expulsó de Maralago? ¿Quién lo expulsó de Maralago? Pero Maralago... ¿Quién lo expulsó? A Maralago él la compró. Maralago era de la dueña de los productos congelados. ¿Pero quién lo expulsó a él? Donald Trump. Y lo sometió y Tom Pérez lo soltó. No, no lo expulsó. Es más, ni siquiera la muerte de él. No me creen ni... Está claro. Ni siquiera. Hay un testimonio del compañero de Celda que dice que él no se quería matar. Y su hermano lo dijo, que lo mataron. En una cárcel de Raikers, en Marcia Masurada, se apagó la cámara. Y el sistema de redundancia de una plata interna no funcionó ese día. Al final, lo que yo particularmente pienso es que ni Biden ni Trump deberían representar los intereses electorales de la cultura más influyente sobre la tierra. Entonces, con relación al tema ideológico... Entremos ahora en la ideología, pasamos de la cantidad. Tú hablabas ahorita de que en Estados Unidos los partidos tienen una marcación ideológica. Sí lo tienen más. Pero simplemente que los sistemas funcionan diferente en la forma. Porque cuando tú miras el conflicto de Israel-Palestina... Buen análisis. ¿Qué dice Biden? Biden apoya radicalmente a Israel. ¿Y qué hizo Trump? Movió a la embajada. El único que lo hizo, lo prometió todo el mundo. Ahí ellos se ponen de acuerdo. Pero todo el que tiene dos dedos de frente sabe que lo que está pasando en Medio Oriente, en la franja de Gaza ahora mismo, es lo mismo que pasaba con los campos de concentración de Hitler. No, pero... Ah, claro. Mira, claro. No le han cogido el 95% de su territorio. Le controlan el espacio aéreo, los aeropuertos, la luz, el agua. Todo se lo controla Israel. A Palestina. Entonces, ¿cómo es posible que la humanidad se cruce de brazos cuando tú estás viendo ahí que hay un exterminio? Pero eso pasaba en Yemen hace 7, 10 años. Bueno... ¿Y tú te escuchas hablando de Yemen? No, porque yo no estoy hablando... ¿En Yemen no pasa eso? No, es que yo no estoy hablando ahora mismo de Yemen. Vamos a movernos para Yemen. No, no, porque antes de Gaza no pasaba en Yemen. Es que yo estoy... Y todos callaban, porque los demócratas y los demócratas están de acuerdo con eso. Y con la revés saudíes. Lo único que se parece a los campos de concentración contra los judíos de Hitler es lo que está pasando en Gaza. O sea, que los judíos son nazis. Tú tienes tu... Están comportándose como tal. Ok. Tú tienes tu casa, tu territorio, que tú tienes ahí 5,000 años. Y los israelíes también. Pero los israelíes entienden que de tu territorio a ti te corresponde el 1 y a ellos el 99. Y tú no puedes tener un ejército. A ti te dicen terrorismo. Y yo tengo el quinto ejército más poderoso de la tierra. Y tú eres el malo. Y yo soy el bueno. Y tú no tienes agua potable si yo no abro la llave. Porque tú no puedes tener acueducto. Tú no puedes tener un aeropuerto. Tú no puedes utilizar tu espacio aéreo. Y el malo eres tú. Coño. Eso es lo que yo digo. Y ahí tú ves... Hay que matar mujeres, niños y ancianos por eso. Y ahí tú ves que los dos partidos en Estados Unidos se comportan igual. Ahí no hay diferencia ideológica, ¿verdad? No, la diferencia ideológica está en el tema gay, en el tema religión, en el tema medioambiental. Pero en los intereses fundamentales del establishment, ellos coinciden abajo. Sí. Entonces... Arriba, vamos a decir, no abajo, ¿no? Bueno, coinciden, coinciden arriba. O sea, Estados Unidos no cambia la política antidroga porque llegara Biden. No, pero todo el mundo que estudia estos temas sabe que la política antidroga... Es un fracaso. Y que Estados Unidos utiliza eso para otros fines. Para hacerle pendiente. Plan Mérida, Plan Mérida 2008. No sirve. Los gringos establecieron el esquema de persecución de la droga en base a una interacción para evitar crímenes terrorísticos. No le importa la droga. Los gringos para la droga. Y tienen el otro día 90 millones de gente, no se loco. Sin droga. No puede tener gente sin droga. Los gringos le importan la droga. Los gringos le importan la droga. Un arma terrorífica. Es cuando le niegan presupuestos desde el Senado. Y ahí está el caso Irán Contra. Ellos traficaban la droga del propio Estado. Claro, para financiar la guerrilla. Los gringos aquí a Pelegrín Castillo. Los gringos sustituyeron la agenda comunista cuando se cae la droga. Por la agenda anti-droga. Cuando, antes de caerse el muro, los norteamericanos aquí controlaban territorio. Todos los jefes de policía de la Fuerza Armada, antes del 90, tenían que estudiar a Panamá. A la escuela de Panamá. Sí, es verdad. Cuando ellos formaban los militares para que dirigieran estos países. Cuando se cae el muro, ya a los norteamericanos no les interesa territorio porque no tienen enemigos. No, no lo tienen. Lo que les interesa es economía. Economía. Controlar mercado. Busca ese libro Narconómics. Entonces, ¿cómo tú compitas el mercado? Luchando contra la corrupción. ¿Por qué? Si una empresa norteamericana compite. Vamos a poner el tema de la agricultura. ¿Cómo tú compites con una empresa gringa? Dime. Siendo en América Latina. No, no puede. Cuando esos tipos tienen un presupuesto para el plátano, que es más grande que el presupuesto nacional. Por eso el presidente tuvo que retirar la ley de tasas a cero. Entonces, si tú compites con una empresa norteamericana, transparentemente, siempre va a ganar. Siempre. ¿Y quién diseñó y redactó la ley de compras y contrataciones? Eso vino empacado en el acuerdo de los gringos. Esos tipos son duros. Por eso Octavio Pá decía. Y es algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. A los norteamericanos no pierda tu tiempo. Ni alabándolo, ni odiándolo. Ponte tu diablo. Porque en los temas fundamentales ellos se ponen de acuerdo. Son duros. Esos tipos saben por qué. Porque invierten en investigación y saben cómo nosotros nos comportamos. La USAID hace estudio aquí sobre... ¿Por qué no se pone en el acuerdo de inmigración? ¿En migración? ¿Por qué no se pone en el acuerdo de inmigración? No, no, espérate. ¿Por qué no se pone en la cuerpo de inmigración ahora mismo? En esa sociedad no tienen mal sin que estudiarlo esos tipos. ¿Por qué no se pone en el acuerdo de inmigración? ahora vimos la crisis ¿por qué no se ponen de acuerdo en migración? porque para ellos el tema tú tienes que tú tienes que entender tú tienes que entender lo siguiente Estados Unidos es un pueblo migrante Estados Unidos no es dueño de esa tierra esa tierra era de los indígenas que llegaron ahí hace 5 mil años los haitianos no son dueños de esa tierra tampoco no, los haitianos vinieron de África pero son dueños de esa tierra los haitianos aquí son dueños de esa tierra ¿de quiénes eran? de los indígenas ¿y a quiénes pertenecían los indígenas? yo te lo puedo explicar ¿los haitianos tienen ascendencia nativa? los haitianos vinieron ahí ¿por qué? te voy a explicar vamos a ver vamos desarrolla tú y tú vas a desarrollar después eso está en composición social que está muy emocional como es ¿por qué los haitianos de dónde nace Haití? ¿de dónde nace Haití? la República Dominicana está vinculada a los que inicia la etapa moderna de la humanidad que son cuatro acontecimientos el primer acontecimiento acontecimiento de la etapa moderna de la humanidad que cierra la edad media es la imprenta en 1450 que democratizó el conocimiento antes lo tenía la iglesia nada más en los templos el segundo acontecimiento es Lutero la reforma de Lutero que desfafió la iglesia con el tema de la corrupción la primera denuncia de corrupción de la historia de la humanidad son las 95 tesis de Lutero las indulgencias y el tercer acontecimiento es el descubrimiento o la conquista de América esos son los tres elementos que inician la edad moderna que España se da cuenta de que las Biblias Luteranas estaban llegando en los barcos de esclavos y produce una cédula real pidiéndole al gobernador de aquí de la isla que despoblara la isla para que la población criolla no se contaminara de Luteran devastaciones entonces eso se llama devastaciones de Osorio que hicieron hicieron un un perímetro de Santiago para acá y de Azo para acá y dijeron toda la parte occidental de la isla déjenla abandonada devastada porque ahí era que llegaban los piratas a donde llegaban a Caboitiano era un almacén y la isla Tortuga y la isla Tortuga entonces que ocurrió 200 años ¿qué ocurrió en ese abandono? en ese abandono los esclavos que escapaban de Puerto Rico de Jamaica de Belice de todas las islas que escapaban porque lo torturaban hasta matarlo se refugiaban ahí ¿por qué? porque eso estaba abandonado ahí era que se refugiaban los corsarios los bucaneros los piratas todos se refugiaban ahí entonces como eso estaba abandonado como eso estaba abandonado los haitianos se asentaron ahí y luego ya sabemos qué pasó cuando Francia consigue la isla en el tratado con España no, no es que ahí no eran haitianos no, no no eran haitianos no eran haitianos es que no eran haitianos porque eran cacicadas hay que estar el dato histórico y no me crean a mí lea o sea el propio historiador franceses como Jumping Smart pero los dos están diciendo lo mismo pero oye bien Basilea Aramués y Rizwick el balance de poder no, no, no eso era Santo Domingo francés pero el balance de poder incluso el que estudia derecho y yo que di clase tanto por cambiar como nivel el que estudia derecho sabe que hay cuatro configuraciones históricas en las que pasamos única isla único país norteamericano que tiene cuatro configuraciones históricas de sistema de ordenamiento jurídico como son español francés inglés y hasta holandés nosotros cambiamos cuatro configuraciones ¿por qué? porque se dan efectivamente el dominio primero español luego de la España boba que hay una referencia que por eso el dominicano nace y crea la vinculación con su amo que aquí no existe la palabra amo porque eso en Haití todo el mundo dice papá papá don amo aquí no hay aquí hay patrón don jefe porque el español pobre que se quedó aquí cuando España tuvo que pelear con frances joderse tuvo que y abandonó la colonia que España estaba en su mejor momento aquí incluso el español desarrolla lo que se llama cachaza que es uno de los pies que ellos no sentían eso en Europa y tuvieron que sentarse en la mesa con el criollo a comer la misma comida que comían ellos juntos y por eso aquí no hubo esa esclavitud abusadora y se mezclaban las mujeres dominicanas atendían en Santiago durante la restauración en la guerra de restauración a los soldados españoles porque había una configuración familiar se juntaban en Haití no se dio esa vaina los franceses eran macabros eran terribles era la esclavitud más salvaje era la francesa violaban a la hija delante del papá a la mamá una vaina terrible pero aquí no se dio eso por eso había una configuración del lenguaje de la costumbre de la religión que es lo primero que hacen los haitianos cuando ocupan eliminar la religión y la iglesia eliminaron la esclavitud pero eliminaron la esclavitud pero entonces castiga pero castiga la vacancia pero castiga la vacancia el que no trabaje no porque ellos querían pagar la deuda que tenían con Francia era por eso no que era eliminar era para pagar para sacarlas eliminó la esclavitud hay que ser libre pero tú no puedes te vas a hacer una pregunta tiene que trabajar obligado si el presidente Abinader te nombrara te nombrara ministro de relaciones exteriores a ti y te dice Casal Casal tienes seis meses para que me diseñes para que redactes una política de estado de república dominicana frente a Haití que enorme las relaciones dominico haitianas ese tema es mi interés Juan ¿cuáles serían los cinco pilares de esa política de estado? mi único pilar principalmente Haití que ha tenido Haití tiene la misma diplomacia que los judíos porque los judíos pueden como tú dices hacer un geno y un ataque es la diplomacia más importante del mundo en términos económicos ¿cuáles son los fundamentos? ¿cuáles serían tus fundamentos? ¿cuáles deben ser los fundamentos de la política hacia Haití? nivelar relaciones económicas nivelar relaciones económicas eso es lo primero aquí como pueblo nos hemos acostumbrado lamentablemente ¿a qué? Haití un comprador necesitado tiene que comprar obligado es como el colmado tiene que comprar obligado cuando aquí las islas no producen agua lo que pasa es que me sale más barato yo vender por la frontera sin pagar impuestos es vender con dios con contrabando a yo tener que mandar un cargamento pagar aduanas a mandar las islas nivelar relaciones es equilibrar relaciones comerciales obviamente aquí la mayoría de empresas dominicanas son socios de grandes empresarios haitianos y aquí hay gran capital haitiano ustedes no han visto váyase a Blue Mall un martes hoy mismo váyase a Blue Mall y váyase ahora a Luis Butón o váyase a Cartier y los que están comprando ahí no son dominicanos váyase a Blue Mall en Punta Cana váyase a Cartier y la G1 que anda la Range Rover que anda búsquese la placa aquí el capital haitiano de élite está aquí en este país y asociado a muchos empresarios ¿cuáles son los cinco pilares? yo me voy a nivelar relaciones económicas hermano ¿cómo tú nivelas eso si Haití no produce nada? por eso mismo tú me tienes que comprarme obligado pero tú vas a comprarme con reglas no que yo tenga que venderte a ti por necesidad yo le vendo lo que me quede te vendo a ti ahora tú me quieres comprar con prioridad tú vas a comprar con prioridad y con aduana por eso yo he apoyado que Haití cierre su frontera y que ponga aduana cuando cerró la frontera no me voy a comprar apoyo el primer pilar es la nivelación comercial seguridad total en la frontera está bien ¿qué hace Egipto con Palestina? Egipto es un país más acercado a Palestina que Israel ¿tú viste el muro? ¿tú viste el muro de Egipto o de Palestina? un muro que llega a 30 pies eso parece ajá Israel hizo el muro ¿y por qué lo tiene Egipto? uno de los muros más asquerosos ¿asquerosos? de los más asquerosos ¿y por qué Egipto? claro porque es como que te pongan un muro en tu casa ¿y por qué? porque ya no es una yo no te estoy hablando de una frontera binacional no es una frontera en tu propia casa no es en la frontera con Israel por eso se llama Franja de Gaza porque ellos lo tienen cercado ese es el muro más asqueroso de la tierra ¿por qué no se da el mismo tema de Gaza con la otra parte de Palestina? se llama Cisjordania ¿por qué no se da el mismo tema con Cisjordania? bueno porque ahí es que está Mamu Abbas hay por eso no se da bueno porque han encontrado a un agente de la CIA Mamu Abbas no no además eso es ahora hace 7 años o sea lo que la diferencia entre Cisjordania y Franja de Gaza lo que tiene son 7 años porque JAMA ganó el poder aquí o sea ¿por qué Estados Unidos manda más frontera militar al Mar Rojo que a la frontera norteamericana? pero vamos a seguir con el pilar vamos a seguir con el pilar tercer pilar o segundo pilar no te dije segundo pilar seguridad totalmente militar control militar total 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 nada de que derechos humanos que aduanas control militar total a 3 pasos como Corea del Norte Corea del Sur con el paso solamente ahí te hago una pregunta porque desde el año 1929 no 29 no 29 no 36 desde el 1962 desde el 1961 que mandan a Trujillo los militares han tenido control de la frontera no no los militares y sigue y por ahí es que se han metido los 2 millones de haitianos antes antes era un castigo ir a la frontera como militar hoy en día es un privilegio antes era un castigo hoy en un premio para yo hacer una pequeña anécdota de lo que es la frontera y como se maneja eso yo en 2018 2019 duré 8 9 meses sumergido en la carretera internacional y el tema frontera filmando wow si ahí fue ¿cuánto tiempo? 9 meses 9 meses eso es yo no no un parto el campamento él hizo una vaga una yuca no para que tú lo sepas mira oye bien lo que lo va a decir aquí hay muchas cosas que se le pegan a los haitianos que son los militares dominicos se llama se llama el negocio de los jefes yo lo sé desde el cemento no sé cómo estará ese negocio hoy en su momento en aquel entonces la funda de cemento dominicana llevándolo en un flete de una patana entró al haití y a ellos les costaba 100 pesos más baratas que la de nosotros ellos se han inventado los militares una franja neutra a conveniencia de los dos países o sea los bonos los pilotillos no tienen razón de ser ellos inventaron una van y tú entras ahí y ni las autoridades dominicanas tienen potestad ni la haitiana ni la haitiana ahí nosotros tenemos quizás ustedes no lo vieron eso antes aquí en los supermercados en navidad ponen unas mesas de vender fuegos artificiales ahí vean mesas con dos desde un tabaco hasta un kilo ahí adentro ahí eso es lo que le llaman terreno binacional que tiene las dos banderas eso es un maldito invento para corromper oye las patanas nosotros tenemos un caso de 40 patanas de a mil fundas una patana de mil fundas por 100 pesos dime cuánto hay después multiplícalo por 40 la entraban a la franja inmediatamente ellos comían ahí se abran su tabaco comían bajan a los choferes que ellos que entraban otra vez para la República Dominicana ellos tienen la fundación aquí a 100 pesos más barato el negocio del carbón el negocio del carbón está viendo que los militares no son las respuestas ahí se te cae no, no yo te lo digo a boca llena y eso lo vi yo que usted puede decir que lo vieron oye otra cosa que te voy a decir tú ves lo del carbón ustedes han visto la producción de leche de café de cacao los campesinos dominicanos que tienen una pequeña producción lo sacan a la carretera y viene gente y se lo coge sí, en la calle uno se para esa vaina yo no digo que no lo hagan los haitianos pueden quemar carbón para sobrevivir y lo hacen pero el gran negocio es de los militares y en componendas con Haití y como no pueden sacarlo de aquí señores tienen marca ellos ponen de verdad los haitianos a hacerles obligados los hornos de carbón y a bucay ellos van y los recolectan tú estás oyendo esa vaina yo no he escuchado eso una persona que duró nueve meses ahí muerta por mil cortes o sea tú me estás diciendo que el negocio del carbón es de los militares dominicanos pero persiguen a los haitianos y los ponen a ellos a quemar y los ponen a ellos a quemar pero tienen marca y le exportan desde Haití o sea que esa política es tuya pero no 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 José no me atribes no no él está diciendo yo dije que en los militares hoy hay un premio ahora cuando tú tienes seguridad militar confirmada supervisada no es lo mismo y tú sabes por qué no me refiero quién la va a fiscalizar hay que hacer una brigada nueva pero dime quién la va a fiscalizar hay que hacer una brigada nueva es que uno tiene que llevar eso a cabo directamente con un sistema de repercusión ¿cómo? con tecnología aquí tenemos tecnología tú puedes verificar cada puerto pero no ponen una cámara en la victoria en la cárcel no te ponen una cámara y lo tiran en tu victoria hay un negocio que estafan aquí si tú le pones el negocio es otra cosa ya la DGC no le ponen una cámara una boricada en el país en Singapur no funcionó en Japón no funcionó en Hong Kong no funcionó no ha funcionado eso en China no funciona en China más de nosotros meto un kilodrome en la frontera frontera como esa que dicho sea de paso la frontera es una ficción porque ahí nada más hay puertas y ahí no hay violencia ahí lo que hay es mucho negocio pero no hay es que la frontera es negocio donde sea violencia en México que negocio ahora eso es mucho dinero pero demasiado hay que tumbar ese esquema pero está bien esa sería tu propuesta nivelar la economía y darle a los militares la frontera a los militares los militares no porque dice Ripley que eso no funciona el Estado asuma la frontera el Estado como lo hizo Singapur como lo hace China como lo hace Japón asumir porque Correa del Norte un país muerto de hambre no se ve la frontera un país muerto de hambre no se ve la frontera ¿por qué? porque el Estado está ahí no es lo mismo que dice tengo compromiso hay una voluntad el empresario no te digo nivelar eso el primero que quiere que no se regule eso es el empresario el empresario el primero que no quiere que tú me regules oye está bien ahora yo te voy a hacer una pregunta no no eso es así eso es así no me invitan a la frontera mi papá trabajó aquí en la ley de desarrollo fronterizo y casi los mandan a joder papá estableció el esquema de producción fronteriza que hasta el día de hoy la quieren quitar los grandes empresarios para que no invitan en la frontera para mí para mí 2802 y esto es importante atención a toda la audiencia esta es mi cámara para mí la única solución que tiene Haití en el mediano y largo plazo es que República Dominicana ayude a Haití a salir de la pobreza extrema yo lo veo así yo también y por qué oigan por qué oigan el valor estratégico que tiene lo que yo voy a decir ahora hay unas ecuaciones hechas por unos italianos para aplicarse a la naturaleza que se llaman ecuaciones funcionales loca botera ¿qué dicen las ecuaciones loca botera? en la medida que una especie animal o vegetal tiene que ver con la vida es más vulnerable en la cadena alimenticia se hace se reproduce más para poder sobrevivir por eso el cocodrilo se come los news en el Nilo y por cada cocodrilo hay mil news porque el news es más vulnerable y tú no ves ninguna especie comestible en peligro de extinción no oye oye un mosquito cada vez que pone huevos pone 500 porque el mosquito dura 20 días de vida entonces si Haití sigue siendo pobre se va a reproducir más claro que sí entonces la solución inteligente tiene que ser a que Haití salga de la pobreza para que deje de ser un pasivo y se convierta en un activo para nosotros Israel hubiera pensado lo mismo con Palestina ¿cómo tú logras que Haití salga de la pobreza extrema e institucional sin intervenir para mí miren en el año 2004 yo participé en un programa de la USAID participamos por ejemplo Eduardo Lobatón director de aduana y yo estuvimos ahí en ese mismo programa también estuvo Lugo Riz que ahora es Andrés que pasa Víctor Gómez Casanova del Partido Reformista también en ese programa ¿qué era ese programa? ese programa es un instituto que se llama National Democratic Institute es un programa de liderazgo ¿qué hacen los norteamericanos? oigan lo duro que son esos tipos cogen un grupo de líderes de cada país como Young Republicans UTI ¿sabes para qué? para que tú aprendas a hacer política como ellos entonces te llevan a un seminario que dura como 15 días en Washington te llevan al Pentágono te llevan a la Casa Blanca yo participé en el 2010 y con Georgetown ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con los haitianos? eso agarrar a los haitianos agarrar de 15 años a 20 y decirles miren vengan a ver cómo que se maneja una plataforma mediática cómo se forma un partido político cómo se hace un registro civil cómo se maneja una empresa los palestinos van a ir a aprender con Israel eso y esa generación nueva no va a pensar como los haitianos todo lo que está en esta mesa ahora mismo es cultura norteamericana hermano eso no los micrófonos el iPhone la pantalla tu ropa mi gorra la tuya tu chaqueta eso es Jordan y lo mío Los Ángeles Doyers eso no es un invento eso está dirigido entonces tú tienes que poner a los haitianos a pensar como occidentales para que los haitianos se muevan de su pobreza si tú lo acorralas tú sabes lo que tú estás haciendo pero es que no acorralarlo es invertirlo lo que pasa es que tú no puedes cambiar la mentalidad de un pueblo si la cambias como la de nosotros nosotros no podemos hacerlo directamente yo dije yo me fui más lejos nosotros no vamos a pagar políticos vamos a pagar a gente allá yo dije vamos a agarrar a el filipo nosotros no es nosotros manejarlo a ellos oye como tú dices y pagarle cuatro que también esa vaina allá es que eso no es una vaina eso es un pueblo no es un territorio tribal ellos ni se conocen entre ellos hay idiomas que ni se conocen entre ellos ahí está la diferencia si tú no conoces el origen del estado haitiano no es un pueblo nunca hubo unión los seres humanos no somos piedra somos dinámicos vamos aprendiendo cada minuto ¿cómo nace Haití? Haití nace con unidad republicana Haití nace por un problema de contrabando de esclavos una revuelta de esclavos vamos a ser independientes vamos a ser una nación Haití fue el único país de Latinoamérica donde puso un maldito reino hubieron dos reinos Haití quiso hacer una monarquía está bien ellos tenían el duque de la mermelada el reino del norte Haití quiso hacer una monarquía los haitianos pueden cambiar son antioxidentales entonces tú piensas el único país que prohibió la propiedad blanca tú piensas que los haitianos no pueden cambiar constitucionalmente sí pero ¿cómo va a cambiar? con el pensamiento occidental los palestinos los palestinos van a cambiar porque Israel lo llame no los palestinos los saudíes van a cambiar porque Israel lo llame no nadie hay que llamarlo tú coges tú coges un banco modelo de aquí pango popular VHD va a reserva y tú agarras 50 haitianos de 15 y 16 años y lo pones en tu vida de finanzas tú le pagas todo espérate ¿cuál es mejor haitianos son extranjeras? ¿en qué Canadá es duro? ¿Canada es duro en qué? ¿Canada es duro en Sardina? tú agarras 50 haitianos y lo llevas para Canadá tú vas a ver cómo se tú estás rodeado de mar allá porque Haití estás rodeado de mar tú te vas a ser experto en producción de pescado en procesamiento en pescocultura comercialización de eso tú agarras 50 haitianos y lo llevas a Washington ustedes van a aprender cómo se lleva un registro civil el mejor haitiano entonces tú agarras y distribuyes 5 mil 10 mil haitianos por el mundo adolescente y lo traes de nuevo para acá y lo llevas para Haití en la próxima generación te cambian a Haití y no quieren volver para Haití para tú 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 yo estoy hablando de nativos digitales de niños de 15 años que piensan distinto Kaysenat vamos con un ejemplo Kaysenat uno de los influencers de youtubers y twitchers más duros que hay en el mundo ahora mismo el que hizo la revuelta en Nueva York corregando los PC5 los play más de 10 mil personas reunió coño en Time Cuell y tuvieron que llevarse a los presos y más de 500 personas presos Kaysenat ¿qué ha dicho Kaysenat el nativo digital el es como dice un tipo criado en el twitch ¿qué dice él? no voy a mi país no sirve para nada mi país me odia él no es político él no estudia lo que tú y yo estudiamos ah bueno si él estudiara lo que nosotros estudiamos no tuviera esa opinión ya entonces si nosotros logramos cambiar las nuevas generaciones no las viejas las nuevas que no te maten un presidente allá tú entiendes que Haití no tiene solución si tiene solución pero no se puede ver desde la perspectiva dominicana como que nosotros intervenir en Haití que yo le he dicho nadie tiene que intervenir en Haití ¿qué hacen los gringos? los gringos apuestan a desestabilización los gringos saben que los valores occidentales en Medio Oriente nunca van a funcionar nunca ¿y qué te hacen? te facciono te exploto Saddam Hussein era minoría en Irak que los valores occidentales no funcionan en Medio Oriente? era funcionaba después que los gringos se metieron más nunca y con Gaddafi ¿y cómo tú dices que los gringos cuando te quiero dividir cuando te quiero dividir ¿qué yo hago? te exploto entonces ¿qué pasa? los gringos no apuestan a una referencia de condición de sus valores o adaptación a ellos sabes que en Arabia Saudí tú no vas a adaptar mis valores ahora yo tengo inversiones contigo por eso a Garaco vamos a levantar la cabeza vamos a pensar mal otra cosa Haití para mí es un país virgen ¿por qué Haití es un país virgen? vamos a ver pero yo me perdí 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 ahora llámate a Alberto es un país virgen ¿por qué Haití es un país virgen? porque con las manos tú no puedes tú no tienes capacidad de daño estructural cuando tú tienes capacidad de daño estructural es cuando tú tienes minería de alta intensidad Y cuando tú tienes industria contaminante No necesariamente Yo difiero Yo vi un documental Finales de los 70 Oye bien Jack Huston Nosotros lo esperábamos eso El tigre el papá de la invención de Benacuata El que se inventó los tanques de buceo Tenía el barco El Calipso Un genio El único documental negativo Que yo he visto De todos los de él Fiel seguidor Lo esperábamos coño Semanalmente esa vaina Es Entonces como termina el documental Y aquí nos marchamos Tristemente De una tierra Destinada a morir Que no repite eso Así mismo En los 70 En los 70 Espérate déjame decirte Mira Ya los haitianos habían acabado Un porciento altísimo De la capa fértil De la tierra Ellos con sus manos Sin minería y sin nada Ellos Con la mano Habiendo abaratado la capa fértil No habían peces en lumario Por contaminación Y peca y abuso Pesca abusiva Abusiva Pero también Aquí hay una mala creencia Aquí dicen que nosotros Hemos acabado con la pesca Nuestra plataforma Al igual que la de Puerto Rico Como isla Nosotros no tenemos Una pesca industrial No podemos Por eso es que la flota Pesquera de nosotros Salía a piratear Nosotros tenemos pesca Salía a robar Para Colombia Para Colombia Para Colombia Para Colombia Para Colombia Para Colombia Pero los haitianos ¿Tienen pesca industrial? No, no, no No, pero te digo Que la mano se hace daño No, artesanal Pero la agotaron Por necesidad Primero que nosotros Sí Por ejemplo Ustedes saben Que el mejor mango Que existía Mejor que nuestro mango Vanilejo Era el haitiano No sabía eso Ellos lo acabaron Sí, pero oye Lo que ellos pueden acabar Ellos pueden acabar Mejor Ellos pueden acabar Las pocas matas De ese mango Que quedan Pero ellos pueden acabar Ellos pueden acabar Lo superficial Sí, lo que es superficial Pero la riqueza De un territorio No está en lo superficial Eso se reenera Oye, oye Ustedes no vieron la pandemia Que desde que nosotros Nos encerramos Los animales Poblaron todo Tú agarra en Haití Le hace un plan de foresta Científico Y en un año Eso está repoblado Ahora La capa vegetal Ahora Toda su riqueza Turística Y minera ¿Están ahí? Están ahí, sí Porque ellos no tienen Ellos no tienen una barri Ni la han explotado Ellos no tienen una barri A Roda Clinton Ellos no tienen una Un falcón Ellos no tienen eso ¿Verdad? Ellos no tienen una barri Haciéndole hoyo A la tierra Como tenemos nosotros Eso es un crimen En Haití Eso está virgen Porque la pobreza Del haitiano Le impide explotar Sus recursos Pero si fuera así África fuera El continente más rico del mundo Y más desarrollado No, yo no diría que sean ricos Porque África Tiene los mayores recursos En su terreno del mundo ¿Y por qué la potencia Le conviene tener Esos territorios así? ¿Por qué los clintos Son dueños De ese territorio minero? Que aquí hay una mina Binacional Que no se habla Con el tema de Vaya Manzanillo Y Montecristi Y en Dajabón Y esa mina Y esa mina ¿A quién pertenece? Aquí a Víctor de la Rocha Que era agente La CIA Director de Barrigol Acaba de ser preso En Estados Unidos Por contrainteligencia Y por temas De Haití Y de Cuba Y Venezuela ¿Por qué no se habla De ese tema? Pero eso no tiene que ver Pedro No, eso no tiene que ver Porque Haití es virgen No es por gracia Es por algo Lo que yo quiero Oye, oye Lo que yo quiero Lo que yo quiero Oye, oye Lo que yo quiero Es que este esfuerzo Que estamos haciendo aquí Genere ideas constructivas Para que la gente entienda Que no solamente Debemos ver Haití Como un problema Yo nunca he visto Como un problema Si Haití fuera rico Fuéramos los más beneficianos Si fuera rico Fuéramos nosotros para allá Ahora yo te le voy a decir algo Y hay que tratar De ayudarlo Y te lo dice Mi abuelo Pedro Casalpa Fue embajador en Haití Cuando Haití era Una potencia económica Que nosotros quitamos en pañales Pero la diferenciación De equilibrio La trampa de Tú sí De que Haití fue bajando Nosotros subiendo Lamentablemente Nuestra economía y desarrollo Se ha diferenciado Cultural Gastronómica Financiera Y prácticamente A un nivel Que ellos no lo tienen Y aquí está A prácticamente Tres o cuatro generaciones De poder empezar A desarrollarse Mañana es tarde Debimos empezar ayer Eso es verdad Pero tú sabes que Quizás ustedes no lo vieron Yo lo viví Y esto quizás A ti no te guste Lo que yo te diga O a otra gente Yo a finales de los 70 Dominicana de aviación Viajaba a Haití Yo iba a Haití Oye esa vaina Sí verdad No oye bien Yo iba a Haití Y era como ir a Europa Sí porque Haití no llevaba la milla Ahí había Rolls Royce Ahí había Rolls Royce Mi hermano Retaurante que Lemus Oye vajilla Lemus Mi abuela Mi bisabuela haitiana Yo lo viví eso Yo lo viví Usted puede decir que es así A Haití era lo más rico O sea ve que ellos cambian Viste que ellos tenían Y lo perdieron Ellos lo pueden recuperar No es así Ah pero Es más Te doy un dato El club medio de Haití El club medio de Haití Le daba 30 mil patas Cualquier hotel Ahí vino Robert Redford Te vino la de miel El hermano Jane Bond La firmaban en Haití Y había personas que eran haitianas Estoy oyendo esa vaina Entonces Haití No es Una condena al fracaso Haití tiene ciclos Pero la República Dominicana Tiene que divorciarse De la solución haitiana ¿Tú sabes por qué Napoleón vende la Luisiana A Estados Unidos Que es todo el medio De Estados Unidos Del Mississippi? Sí Porque Napoleón Su cuñado Leclerc Perdió Lo y Leclerc Aquí Entonces Entonces Haití era la fuente De alimentación Y de financiamiento A la guerra en Europa Y a la guerra aquí Y entonces Napoleón dice Pero tú sabes La guarda Napoleón Entonces Napoleón dice A mí no me Ellos fueron a comprarle El puerto de Nueva Orleans Para pelear con los españoles Con los españoles Y por el tema en Florida Y Napoleón le dijo Yo le voy a vender todo Porque a mí no me interesa eso Por la derrota en Haití ¿Qué significa eso? Que Estados Unidos Estratégicamente Tiene una gratitud moral Con Haití Porque la derrota De Napoleón en Haití Es lo que permite Que Estados Unidos Se convierta En un territorio unificado En un subcontinente Claro Sin ese aporte De Napoleón En la Luisiana Estados Unidos No tuviera Y si el español Apoyó también En la misma guerra Contra los franceses Contra los americanos Entonces los haitianos Que el periodo dominicano Ahí Entonces los haitianos No siempre han sido Tribales como tú dices No, no dije siempre Dije ahora Dije ahora Lo dije ahora Pero yo creo Que todos queremos Que cambien Pero eso cambia Todo el mundo No, no, no Lo que estamos aquí Aquí no es ahora Porque es Antioquia No, pero lo que estamos aquí Queremos que eso cambie Porque a nosotros Nos interesa estar bien Que yo con una mansión Si tengo un barrio al lado Que no hemos hablado ¿Tú sabes de qué No hemos hablado? ¿Dónde crece El fundamentalismo religioso Y extremo? Crece En la pobreza En la pobreza Y Haití tiene Yene Mezquita Ahora mismo Yene Mezquita Yene Mezquita Oye Cuando yo era diputado Nosotros recibimos Yo estaba en la comisión De seguridad Nosotros recibimos Un informe Desde que en un año Se construyeron 18 mezquitas Y de categoría suní Que son las más radicales La más radicales Entonces Si nosotros logramos Que Haití Se salga de la pobreza Se elimina el paratismo Alejamos el riesgo De los fundamentalismos Religiosos islámicos Oye Esa es la religión Que más está creciendo Escribí esa tesis En el 2014 Mi tesis de posgrado En seguridad y defensa La hice en Argentina Y mi tesis fue El peligro Del fundamento Retroreligioso En el espectro De la pobreza Y la misericordia En el 2014 No muchachos No no Pero antes de ir Ustedes iban Por Estados Unidos Llegamos a la modernidad Acabamos en Haití Un tema que tú me planteaste Que me gustaría ver Sus puntos Como tú valoras Todo el tema Que hay Con el tema De la ideología De género Y toda La 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 atribuciones De personas Que entienden Que hay que llamarlo Como ellos digan Que Lo que son Lo que sean Los pronombres El manejo Mira yo te voy A decir una cosa Yo vi una Una noticia De un padre Que se estaba quejando Porque en una escuela En Wow En California No me acuerdo el estado Exactamente En una escuela A su hijo A su hijo Lo estaban vistiendo Con un vestido Y le estaban diciendo Que él era una niña Y él quería luego Que su hijo Deje de hacer eso Y parece que la mamá También estaba de acuerdo Y se habían separado Y a él Como padre Le prohibieron La justicia De allá Le prohibió Que él Le diga a su hijo Que él era un niño Entonces Entiendo que ya son cosas Que solo que una barbaridad No y cuando tú Por ejemplo Pones El mismo Los gobiernos demócratas Promueven deliberadamente El tema De la agenda Gay La agenda LGBT Para mí eso Tiene que ver Estados Unidos Es el país Que gana más premio Nobel Del mundo O sea Solamente la Universidad De Chicago Ha ganado más de 100 premios Nobel Y tiene 100 años O sea La Universidad de Chicago Gana un premio Nobel Por año Por año La UAS Tiene 500 años Y nunca ha ganado uno Ni está cerca de eso Y eso debería ser La universidad más importante De América Podemos hacer un programa De la UAS Ahora Eso me interesa Que pasa con Estados Unidos Que su liderazgo Es a nivel Académico Empresarial Porque las empresas Invierten en I más D El modelo educativo Básico de Estados Unidos Es de los más atrasados Del mundo Permeado por la religión Entonces Todas esas distorsiones De género Y de agenda Surgen de ahí Y la obesidad Estados Unidos Tiene una epidemia Mundial De obesidad Porque ellos No entienden Que la alimentación Tiene una base científica Y ellos le dan Una base de derecho Porque las ideas De John Locke Dice que cuando tú naces Naces con derecho Y eso es un disparate Ellos entienden No, ni antes de que John Locke Rosó No Obviamente Porque Rosó no habla así Rosó habla de otras cosas Firmamos un contrato Que tú me das garantías Y tú me das derechos Yo cedo libertad Y tú me das derechos Interés general Claro Pero lo que dice Locke Que es la base Del libertarianismo De mi ley Que es una emocionalidad No tiene base científica Dice John Locke Que por tú nacer Tú tienes derecho A portar armas A comer lo que tú quieras A poseer lo que tú quieras Siempre y cuando Te llama libertad No agredas a los demás Te llama libertad Y eso es un error ¿Por qué? Porque si yo Tengo la responsabilidad De cuidarte como ciudadano Yo te tengo que decir Tú no te puedes beber Un litro de Coca-Cola a diario Ah, no Porque después tú me vas Por representar Un problema de salud a mí Económico Para el propio país Una carga económica No porque tú me cargas Un impuesto Para la perigua Yo pago un solo cigarrillo Y me dicen ¿Te quieres fumar cigarrillo? Ok, tú vas a pagar Mi impuesto Para los enfermos de cáncer Ah, tú me vas a negar el cigarrillo Porque cuando tú fumas Tú afectas el entorno No, señor Ah, bueno Y entonces eso es lo que Rosó dice Rosó dice La libertad Individual Termina donde empieza El derecho Contrato social Equilibrio colectivo No, no, no Si yo afecto Con esto Tú investís Soy uno de los mayores seguidores Es un análisis económico Es un tema económico No, no, no Si yo voy a gastar Tres temas de salud público Cinco dólares Para mantenerme a mí de viejo Yo tengo que pagar El más impuesto Porque yo voy a arriesgarme A mí a mantenerme Ahora, si tú fuma en tu casa Sí Pero si tú fuma En entorno público No Porque tú me estás afectando a mí Ok O sea Y ya Si tú te quieres joder Jódete tú Yo puedo comerme entonces La hamburguesa en mi casa Pero no me la puedo comer Entonces en McDonald's No deberías comerte la hamburguesa En ningún sitio Porque eso es Con veneno Entonces ahí viene el problema Estados Unidos promueve Pero yo te voy a hacer una vaina Experiencia reciente Yo soy fumador de cigarrillo Empedernido Yo no puedo fumar en ningún lado En Nueva York Un maldito lío Pero hielo así puede fumar Mi hermano Que te lo echen arriba El maldito bajo Y salí yo arriba Todas las malditas vainas Los vicios nunca deben promoverse No Las adicciones no se promueven No se promueven Pero que allá tú sales Y te arrebata Porque tienen un problema Hermano tú sales Yo salí con mi hijo en Nueva York Un problema Y tú sales Hay un tipo en cuero Que vengo a traer una mujer ahí El otro con una patilla El otro con una jereguilla Porque tienen un Y la policía me dice a mí Que no podía hacer nada No podía hacer nada Porque son usuarios De problemas sanitarios Pero eso es lo que yo estoy diciendo Que tienen un problema En la base educativa Y normativa De la sociedad Pero por eso yo dije eso Que están confundidos Ahora a nivel Empresarial y académico No tienen comparación Pero eso no permea Mea todo el modelo Bueno Está teniendo problemas Ahora a nivel Entonces ¿Cuánto están matando El fuentanero diario? No es una locura Entonces Proyecta eso 20 años Para que tú veas Qué pueblo van a tener Se le van a morir La mitad por obesidad Se está muriendo ya La otra mitad Mira a Filadelfia Mira a Oreos Mira a Nueva York Mira al mismo Chicago ¿Cuál es el futuro de Diego? La gente está dobla Como un codito Dobla a un lado Pero para mí ¿Y tú cuando tú Papi, qué le pasa a ellos Y uno está durmiendo A un lado Tú puedes financiar más El placer Cuando tú no puedes Financiar el placer No aparece Ni la obesidad Ni las adiciones Ni una modalidad De la homosexualidad Porque hay una homosexualidad La de los bonobos Que no tiene que ver No es referencial Exacto Igual como Es que el gay Imagínate un concepto De que el homosexualismo Es este tema De esquema de género No La homosexualidad Ha existido siempre Ha existido siempre Pero no se ha derivado De una conducta Autodiditaria A mí me gusta el hombre Me gusta Pero no tengo actuar como mujer Para que me guste No me toca actuar como mujer Yo tengo un proyecto De tilapia Yo estoy produciendo Ahora mismo Tengo 15 mil tilapia Rojo Super macho ¿Por qué rojo Super macho? Porque todos Tienen que ser macho Tienen que ser macho Por una razón Si hay macho y hembra Pelean por territorio Y se canibalizan Igual como rinoceronte Entonces Como los productores De tilapia Los que te venden El alevín El chiquitico ¿Cómo ellos logran Que todos sean macho? Porque hacen Una recomposición Del sistema hormonal Basado en testosterona Y a los alevines Cuando nacen Le inyectan testosterona Lo invierten en macho En el alimento Y al final ¿Qué pasa? Se convierte en todo en macho Entonces Es un juego hormonal Al final Es un juego hormonal ¿Qué tú puedes decir Que se está jugando Ese juego en la humanidad? Yo no me atrevo a decirlo Pero yo sé que se puede Porque yo lo estoy haciendo Y yo no lo estoy haciendo Yo no tengo ni una hembra Yo todos soy macho Mira Eso le da más fuerza A la teoría De la vacuna Y la vaina Bueno Tenemos que hacer otra entrega Porque nos entendimos muchísimo Le damos la gracia Pero me gustó Mira esto tenemos que hacerlo Más menudo A ti hay que traer este también Sí, sí Miren señores Espérense Espérense Miren Déjenme avisarle Déjenme avisarle Que tenemos a Noelia Jacín Aquí está de espectadora Pero ella va a ser otra La próxima invitada Con un panel similar Hay que traer un panel Hay que traer Anash la abogada Claro Porque si ella va a defender La posición Pero no es que Hay muchas mujeres Que pueden también defenderla Con Noelia ¿Quién? Deja a ver Judy Feble Larry Marta Guau Mira Eso sería bueno Invita a Judy No Edi Edi A mí que nosotros Edi A mí que nosotros Eso sería un buen panel Edi Feble Esas dos hembras Ahí se tiran Ahí fuera Y yo con un costo Digámoslo hasta la boca Espera Y Casale y Noelia Y tú y Edi Exacto Vamos arriba Si tú la convences Yo la voy a llamar una Porque Edi es una de las periodistas Aprovecho para saludarla Te quiero muchísimo Nosotros la queremos mucho también Es una de las tripas Con más cerebro, mano No, no Y sería muy interesante O sea que mira Pero hay mucho Vamos allá Y a mí que nosotros A mí que nosotros ¿Encágate de eso tú? Nosotros le vamos a dar seguimiento Le vamos a dar seguimiento Señores Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes por aceptar la invitación Suscríbanse Todo a Pueblo Media Y nada Seguimos hablando Nos fuimos